muy buenas camperuzos bueno pues ha aparecido de nuevo el señor tom henderson y ha vuelto a filtrar información acerca del siguiente battlefield de ese battlefield 7 o bad company 3 o como finalmente se llame tengo que decir que mucha gente a lo mejor no conoce al señor tom henderson este hombre fue el primero que filtró imágenes de battlefield 2042 no sé si recordáis que había un vídeo pre alfa que el filtro bueno se veía bastante mal pero se vio perfectamente lo que es el ranger ese perro que tenemos en el 2042 se vio perfectamente también el mapa de orbital también se vieron imágenes de los soldados del 2042 y bueno nos podíamos hacer una idea de lo que es la temática de este battlefield 2042 bueno pues ahora de nuevo ha salido a la palestra y ha filtrado información de ese nuevo battlefield que llegará posiblemente en el 2025 y qué dice el señor tom henderson bueno pues que el próximo título de battlefield está adoptando una especie de enfoque de regreso a sus raíces y esto me gusta mucho y me gustaría mucho que fuera así y digo esta frase de que me gustaría mucho que fuera así porque esto es una filtración esto es una filtración de tom henderson y como he dicho antes si es cierto que el señor tom henderson fue el primero que nos enseñó la temática del 2042 pero también dijo muchas cosas que luego no se cumplieron así que tomaros toda esta información como lo que es una filtración que puede ser o lo mejor información de la que hay aquí luego no se cumple bueno vamos a verlo porque como digo hay un enfoque de regreso a sus raíces con partidas de 64 jugadores esto es algo que hemos visto en este battlefield 2042 que están volviendo a los 64 jugadores así que no sería descabellado realmente que esto sucediera partidas de 64 jugadores también regreso al sistema de las cuatro clases esto es algo que me imagino que después de lo que ha pasado en este 2042 se implementará y una revisión en sus sistemas de destrucción sabemos que hay un frostbite en camino así que todo esto que nos está diciendo el señor tom henderson bueno pues lo podríamos también deducir aunque bueno partida de 64 jugadores sistema de clases y también una destrucción actualizada ojo con la ambientación dice que será entre el 2025 y el 2030 con un fuerte énfasis en la bueno y este énfasis fuerte en esa tecnología que se utiliza en la guerra actual bueno pues podría ser desde el lore de ese nuevo battlefield o incluso también podría ser que todo ese armamento vehículos dispositivos todo lo que se utiliza sean dispositivos de última generación que puede ser utilizados actualmente por naciones o a lo mejor son proyectos que están en mente y que en cuatro o cinco años sean realizados y seguidamente el señor tom henderson suelta la bomba que es ese battle royal que según el señor tom henderson está siendo realizado por ripple effect un battle royal que será free to play sea totalmente gratis siguiendo el modelo de call of duty de warzone y comenta que el responsable de que exista ese battle royal es byron biddy no sé si recordáis pero electronic arts fichó a byron biddy que viene de call of duty y allí era un realmente un portento en el servicio en vivo y se fichó para ello para hacer el servicio en vivo de battlefield 2042 bueno y del siguiente battlefield y aquí parece que es donde va realmente a brillar byron biddy en el siguiente battlefield de hecho comenta que tendremos ese battle royal que será gratis free to play y luego tendremos el juego principal que sí que habrá que pagarlo habrá que pasar por caja sé que muchos de vosotros sois jugadores de battlefield y lo mejor el battle royal nos gusta y sí que os gusta pues conquista avance bueno pues habrá esa opción de tendremos el juego principal que ese sí que habrá que pagarlo y podremos jugar y luego habrá ese battle royal todo esto según tom henderson claro y será el battle royal clásico y luego habrá otro modo que se llamará guantalete donde los equipos formados por jugadores competirán en modos basados por objetivos y ojo porque el equipo que menos puntuación consiga en ese modo bueno pues será expulsado de cada misión así que si recapitulamos la información que nos ha dado tom henderson es que battlefield va a volver a sus raíces con clases destrucción y también va a volver a los 64 jugadores y bueno veremos si todo esto se cumple con ese battle royal que habrá dos modos tendremos ese guantalete un modo basado en objetivos y luego ese battle royal clásico algo que los jugadores de battlefield 5 demandaron en su día con firestorm ese firestorm que bueno no era free to play y por eso fue muriendo poco a poco posiblemente si hubiera salido free to play hubiera sido otra historia y veremos si se cumple todo esto con esa versión premium y esa versión free to play y luego tomaros toda esta información como lo que es una filtración de tom henderson que puede llegar al juego o puede que no sabemos que tiene alguien metido en electronic arts si nos da información incluso nos da ese modo de juego guantalete con información de lo que va a ser sí que es cierto pero que toda esta información luego llegue al juego habrá que verlo vamos a darlo como una posibilidad todo lo que dice tiene sentido pero habrá que ver con el tiempo y el tiempo como digo siempre da y quita la razón bueno chicos quería traeros esto de tom henderson que ayer por la noche las redes estaban en ebullición con todo esto un battle royal gratis madre mía no pero creo que siendo jugadores de battlefield y viendo el camino que ha llevado tom henderson creo que hay que ser muy cautos con toda esta información puede que llegue ese battle royal yo personalmente como jugador de battlefield me gustaría que llegara un battle royal si me disfruté mucho firestorm un battle royal creo que puede atraer mucha masa de gente y luego tendríamos esa edición premium que creo que a los jugadores de battlefield siempre nos ha gustado más se conquista avance todos esos modos de juego clásicos que creo que nos gusta jugar en patrulla revivir y ese battle royal puede ser un punto añadido apex funciona perfectamente y battlefield lo tiene todo para poder tener un battle royal que funcione también y veremos si todo esto se lleva a cabo como he dicho antes tomároslo como una filtración espero que os haya gustado el vídeo agradecer enormemente que estéis ahí detrás sois la caña de picaña y sobre todo toda esa gente que apoyan condicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros premium top y toda esa gente que apoya en tweets con su suscripción sois lo más chicos espero que os haya gustado el vídeo de lelex si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal es tu humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande gran peruzos nos vemos dentro muy poco mucho battle film mucho competitivo y